Super J, el producto caro, tu superhéroe baby, y quien mas, le ino en el melódico, Tito la mutacion, el baby de la nueva Como yo nadie lo hara, nadie te tocara, nadie te besara como yo no, como yo nadie lo hara, nadie te tocara como yo Se descontrola, en el par ella se pone loca, prende un feeling y me llama ahora, nada en serio solo me provoca, oh Se descontrola, en el par ella se pone loca, prende un feeling y me llama ahora, nada en serio solo me provoca, oh Ella me provoca, llegando a la disco, y me besa en la boca, la nena se delata, tiene un porte bien fino, pero solo quiere plata No le hablen de amor, ella no tapa eso, quiere pasarla bien, ella solo quiere sexo Quiere que le tire, pero que lo haga en privado, quiere que la lleve de compras a todos lados, a veces nos fingimos estar enamorados Pero al día siguiente me dice, olvidemos el pasado, tranquila mami, que yo estoy pa' ti Sabes que tengo el money para hacerte muy feliz, y ahora nos juntamos y estamos rompiendo el bien Ella me pone loca, cuando ella me mira, se pone coqueta, también atrevida, quiere que tengamos un momento de placer Porque esta noche conmigo se va a perder, yo quiero darte, llevarte a un lugar donde tengo tuyo aparte Que salgamos el domingo, y vengamos el martes, quiero devorarte una noche de locura en la que yo quiero darte Se descontrola, en el pari ya se pone loca, prende un feeling y me llama loca, nada de ser y solo me provoca Se descontrola, en el pari ya se pone loca, prende un feeling y me llama loca, nada de ser y solo me provoca Mientras que entra la disco, la baby me queda viendo, pan a mi yo no te miento, de tu cuerpo estoy sediento No le hablen de amor que ya no creen sentimientos, es adicta al placer, ni pasar el momento Siempre le gusta hacerlo, en el hotel frontera está cansada de los perfumes Victoria, así que le voy a comprar Carolina Herrera Yo soy yo el que la consiento, me gusta que me grite cuando lo estamos haciendo Me estás enloqueciendo, con tu cuerpo y tu boca, y tu movimiento Nena si tu quieres yo vuelvo y te lo repito, tu sabes que tu cantante favorito vestito Ella temprano, siempre me llama, que le invite a salir los fines de semana Que la lleve a la disco, a una noche de perreo, para sentir todo mi cuerpo entero Después bien tranquila, ella me dice, papi llévame a tu cama, invítame un tequila Ya veremos lo que pasa, al verme solita, nada más pa' ti, todita desnudita Yo sé bien lo que tú quieres, que te agarre por el pelo y te jangue Yo sé bien que a tú a mí me prefieres, porque te da y te trata como lo que quieres, lo que eres Yo sé, que tú quieres comerme, yo muero por saciarte las ganas del amor Yo sé, que tú quieres tocarme, yo muero por besarte y hacerte sentir mujer No Como yo nadie lo hará, porque soy yo el que te hace sentir Como yo nadie lo hará, nadie te tocará, nadie te besará, no, 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 no Como yo nadie lo hará, nadie te tocará, como yo Ya tú sabes quiénes son, Super J, Tito la mutación, Loyman el melódico, el chande Eh, eh, this is low wind, that's a feel recordings, my feeling melody Pa' que sepan, que tenemos letra pa' tirar pa' arriba, el señor Sánchez, ja